Estas son las últimas noticias del día. Somos el club que mejor está en toda Europa. Esto dijo Joan Laporta en Barça One, el podcast oficial del equipo Cule. Respeto las opiniones de todos, pero la mayoría de barcelonistas están contentos. La oposición es la que crea una realidad que no es. Además, afirmó que el club renovará a Lewandowski cuando el polaco participe en el 50% de los partidos de esta temporada. Es una cláusula incluida en su contrato, dijo. También puso fecha para el regreso del Barça al Camp Nou. Si no es a finales de enero, será a principios de febrero, por razón de calendario de competiciones. Contó. ¿Qué tal? ¿Emocionados? El Balón de Oro no es importante. Estas fueron las palabras de la leyenda Kroos. Si lo gana alguien del Real Madrid, me vale. Lo merece Vinny, lo merece Yud y lo merece Carvajal, pero me da igual. Afirmó. Algunos en redes creen que Toni debería estar al menos entre los cinco finalistas. ¿Qué les parece? Inglaterra quiso sacar a Ancelotti del Real Madrid. El exjugador Gary Lineker confirmó que durante el verano la Federación Inglesa de Fútbol se puso en contacto con el italiano para ofrecerle el puesto de seleccionador. Por el momento, Carleto tiene claro que quiere dar los últimos pasos de su carrera en el equipo merengue. Con la llegada del director deportivo del Sporting de Lisboa al Manchester City, se decía que el actual entrenador del equipo, Ruben Amorim, podría ser el reemplazo de Guardiola en caso de que no renovara. Pero el técnico descartó totalmente esta posibilidad. Viana y yo tenemos caminos diferentes, dijo. Ahora, The Athletic dice que el club inglés está interesado en fichar a Xavi Alonso si Pep se marcha. Pero eso sí, este mismo medio indica que si el Manchester City es declarado culpable y es castigado por los 115 cargos contra el fair play financiero, no dejaría tirado al club y estaría dispuesto a renovar un contrato nuevo. Hablando de entrenadores, el Mail Sport dice que Thomas Frank, actual técnico del Brentford, es uno de los principales candidatos para convertirse en el DT del United en caso de que Ten Hag sea despedido. Mientras que The Sun indica que el club sigue teniendo contacto con Zinedine Zidane. En más del United, el diario inglés Team Talk cuenta que el PSG ha vuelto a interesarse en Marcus Rashford. El delantero tiene contrato hasta el año 2028 y los Red Devils lo valoran en 100 millones de libras. Esta temporada, Marcus lleva cuatro goles en 11 partidos con el equipo, solo uno en siete juegos por la Premier League. Lucas Paquetá insiste en su inocencia. Estoy frustrado y triste por haber leído artículos incorrectos y falsos en la prensa, tanto en Brasil como en Inglaterra. Alguna de esa información es completamente falsa y parece salir a la luz para dañar mi imagen. Es parte del comunicado del brasileño acusado de amaño de partidos para ganar dinero en apuestas. Lukaku señaló a la Federación Belga por la pelea entre el seleccionador Domenico Tedesco y Courtois. Tuvieron que gestionar mejor ese asunto. En conferencia de prensa deberían haber dicho, no se permiten preguntas sobre Tibut. Ellos son los que debieron reducir la presión entre el entrenador y el jugador. Comentó el delantero en el podcast Koolcast de Friends of Sports. El arquero del Madrid renunció a volver a la selección si Tedesco continuaba. Se decía que se sintió despreciado al no recibir el brazalete de capitán ante la ausencia de Kevin De Bruyne, entre otros problemas. Cracks, estas fueron las últimas noticias del día. Recuerda suscribirte, comentar y también regalarnos un like. Nosotros nos vemos en el próximo video.